Música Muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Cecilia Valles y ahí me gusta cocinar y darle ideas de comida El día de hoy voy a cocinar una deliciosa pasta con zucchini, le invito a que si le gusta este video me regale un me gusta, se suscriba, comente y que comparta de este video con sus familiares, amistades y vecinos Recuerde que si se suscribe puede estar recibiendo notificaciones de los videos que publicamos durante la semana y es totalmente gratis Bueno pues sin más comerciales, vámonos a los ingredientes Voy a usar 3 zucchinis 1 cuarto de cebolla 2 dientes de ajo 1 manojo de acelgas 1 latita de 113 gramos de champiñones 2 cucharadas de queso cotija 1 cuarto de cucharadita de pimienta blanca en polvo 1 cuarto de cucharadita de albacar seca 1 cuarto de cucharadita de orégano seco 200 gramos de pasta, esta es pasta pluma Voy a usar agua, sal de grano al gusto Voy a usar aceite de canola Empezamos Tengo aquí agua hirviendo y hasta que está hirviendo voy a agregar mi pasta Voy a cocinar mi pasta con solamente agua Regularmente así cocino mi pasta Si usted quiere agregar sal o aceite siéntase libre Yo regularmente solamente agua y estoy batiendo constantemente con esta cuchara que es especial para pastas Voy a dejar que se cocine mi pasta por 10 minutos Una vez que se cocinó por 10 minutos le voy a apagar a la lumbre Y le voy a poner mi tapadera de la olla Para que se siga cocinando pero ya con la lumbre apagada Solamente por 10 minutos más con la olla tapada Y una vez que pase los 10 minutos voy a retirarla del agua Es la manera que cocino mi pasta y créanme lo que queda perfectamente su textura Tengo aquí aceite calentando Voy a agregar cebolla Y aquí mismo voy a agregar ajo Voy a sofreír Mi cocina va a empezar a oler sabroso Ajo acitronado con cebolla Bueno pues esta cebollita ya quedó Si usted va a usar hongos frescos Al momento de empezar a acitronar la cebolla y el ajo es momento para agregar el hongo fresco Yo voy a usar hongo de lata Es por eso que no lo cociné junto No lo acitroné junto con el ajo y la cebolla Bueno pues en este momento acabo de agregar acelgas Le quité la parte de la raíz Todo lo que es la avena del medio Y dejé solamente la hoja La acelga es muy escandalosa al momento de empezarla a cocinar Pareciera que va a ser mucho Pero no, después se hace como cuando cocina espinacas Se hace muy poquita Así que voy a acitronar un poco la acelga con el ajo Y la cebolla Huele muy sabroso ya Lo cocino Bueno pues ya aquí mismo lo que voy a hacer es que voy a agregar el zucchini Va cortado solamente en mitad Rebanada cortada en mitad Bueno pues ya aquí mismo lo que voy a hacer es que voy a agregar sal de grano La cantidad siempre va a ser al gusto Pimienta blanca en polvo Orégano seco Y albahaca seca Voy a cocinar únicamente por 3 minutos el zucchini Y albahaca seca Y aquí mismo voy a agregar lo que es champiñones Se le retiró el líquido que viene en la lata No Bueno pues el zucchini ya se cocinó por 3 minutos Se cocina muy rápido Hay que dejar el zucchini que quede un poco crujiente al momento de comerlo No hay que cocinarlo de más Y bueno pues ya aquí lo que voy a hacer es que voy a apagarle a mi lumbre Y voy a tapar por 3 minutos más Nada más Tengo aquí ya lista la pasta Ya le retiré del agua Y ahora voy a agregar aquí el zucchini Y aquí nada más lo que voy a hacer es que voy a agregar Queso cotija Súper deliciosa la pasta y muy fácil de preparar La puede acompañar con solamente una rebanada de pan tostado con ajo O también la puede acompañar con una pieza de proteína O simplemente con verduras con la zucchini Con su verdura que se cocinó Así es como quedó ya esta deliciosa pasta con zucchini Yo espero les gusta Y claro que voy a probar Y ahorita los voy a probar en cámara Mi hermosa familia no me podía ir a probar en cámara Sin mostrarles mi pasta ya como luce en mi plato Aquí ya pasan de las 12 del día Así que yo ya tengo hambre Ya he querido ir corriendo a probar en cámara Pero bueno Miren nomás que delicia Me voy a comer Y con mucho gusto ahorita los veo en cámara Ahora sí Se llegó el mejor momento del video Que es cuando pruebo mi comida Y ahí les va la probada Ay quedó muy sabroso El zucchini Con su orégano seco El queso cotija La pasta Los champiñones Oh my goodness A mí me encantó Recuerde Que si le gusta mi video Hágame comentario Y también pues comparta de este Yo les deseo Buen provecho Y yo los veo en el próximo video Que me voy a ir a comer mi deliciosa pasta Con zucchini Hasta luego Bye